Buenos días, soy Manuel Curtogracia, propietario del criadero de perros de presa Canarios, Iremacurtoquenels, Tenerife, España. Bueno, yo en distintos vídeos les he venido anunciando, he hecho referencia, que iba a hacer un vídeo relacionado con el cao de Castro Laboreiro. Bueno, pues ya le llegó la hora al cao de Castro Laboreiro. Hoy vamos a hacer un vídeo sobre esa raza de perros del norte de Portugal, de un pueblito de allá de la montaña, limítrofe con Galicia, cerca de Tuí, que se llama Castro Laboreiro. Bien, entonces voy a ponerles en situación, aquí basándome en unas revistas que tengo aquí de hace muchos años. Uno no es una revista, es Los perros, número 57, Gran enciclopedia canina, Gran enciclopedia canina. Atentos a esta historia. Esta enciclopedia, director y autor del texto en general, Salvador Gómez Toldrá. A ver si ustedes se acuerdan, los que me han seguido, de que este señor, Salvador Gómez Toldrá, en cierta ocasión, hace muchos años, hablando con él por teléfono, yo le pregunté si él era criador, por lo que yo estaba hablando con él, por algo relacionado con los perros, y me dijo, no, yo no soy el criador, yo no soy criador. Es mi hermana Josefina, o sea, Josefina Gómez Toldrá, que me he referido a ella de cuando a mí se me publicó el proyecto de estándar en la revista Doggy People, que se editaba en Madrid, si no recuerdo mal, era Dionisio Borja, el director. Bien, pues, Salvador Gómez Toldrá, director y autor del texto en general. O sea, casi nadie al aparato. Y coordinación general, Josefina Gómez Toldrá. Fíjense que esta es la gran enciclopedia canina, donde, que va de perros, de razas caninas. Y ahí, por supuesto, estas razas caninas, pues, es origen de la raza, que tocan, son muchas, y, bueno, pues, hablan de las funciones que cumplen, y tal y que cual. Bueno, pues nada. Esta es, esto se publicó, más o menos, en 1973, aproximadamente. Yo he estado mirando las fechas aquí, y por ahí van los tiros. Bien, entonces, vamos a por el cao de Castro Laboreiro. Esta revista, digo, esta enciclopedia es de Planeta Agostini. Cualquiera que lea esto, y que no tenga conocimientos de razas caninas, no haya leído nada, o casi nada, o poco, pues, lee esto, y, bueno, pues, se lleva la impresión, previa lectura de las razas, de los orígenes, y todo eso, pues, da por cierto de que eso es así, el origen de esas razas. Y, bueno, lo que yo he dicho en muchas ocasiones, el origen está inventado. Siempre son, divagan y dicen cosas, pero que no se ajustan a la realidad, porque, además, la realidad en sus orígenes se desconoce en la mayor parte de los casos. Y la investigación que han hecho, pues, no se ha ajustado asustado al verdadero origen, por las razones que sean. Entonces, voy a enseñarles unas fotografías y voy a ir comentando. Vamos a empezar por el origen. Dice, para la mayoría de perros portugueses, notablemente los de importante talla, nos encontramos frente a la incógnita de sus verdaderos orígenes, pero casi siempre el nombre de la raza viene del lugar donde más frecuentemente se le ha empleado. Ya saben. Pues, en este caso, ya lo dice la palabra cao, o sea, perro de Castro Laboreiro. Castro Laboreiro es el pueblito de donde es originario, supuestamente, ¿no? Bien. Entonces, dice, el perro de Castro Laboreiro no es una excepción y la tierra que probablemente le vio crearse y adaptarse tanto al clima como a la geografía se sitúa entre los ríos Miño y Lima. Es una hipótesis extendida la que asegura que la raza proviene de los más primitivos molosos. Llegando a Portugal a través de España, pero también existe la teoría más reciente que le haría descender de un tipo de mastín centroeuropeo, centroeuropeo, ¿eh? Descendiente o no del siempre mentado mastín del Tíbet. Pásmense, no se lo voy a leer nuevamente, pues porque ya, si se han quedado, pero podría leérselo y fíjense todo lo que dice, ¿no? Vale, del origen. Luego viene el estándar. Bien. Estándar oficial de la raza. Originario del pueblo de Castro Laboreiro, de donde toma su nombre, punto. Conocido desde épocas lejanas, ningún dato positivo permite establecer su origen de una manera absoluta. Junto con el caos de Serra de Estrella son las razas más antiguas de la península. De la península, no dice Portugal. Su distribución está limitada por las montañas de Peneda y de Saujo y por los ríos Miño y Lima, al norte de Portugal. Se le encuentra a alturas variables. Desde los 1.400 metros, punto y coma, se encuentran especímenes de esta raza en otros lugares de la provincia de Douro. Es poco conocido en el centro y al sur de Portugal, donde se le encuentra muy raramente. Aspecto general y aptitudes. No me voy a meter en ese detalle. Pueden ustedes encontrarlo seguramente si entran en los perros Gran Enciclopedia Canina número 57 de Planeta Agostini. Bueno, ahora vamos aquí. Clubes de raza. No existiendo club de raza puede informar el Club Portugués de Canicultura Plaza Don Joao da Cámara 4 Tercero Lisboa. Club especial España Sociedad Ecologista Ibérica para la protección, investigación y fomento de las razas españolas de perros de pastoreo y su entorno cultural. Ahí vienen las siglas. Guzmán el Bueno 77 Código Postal 28015 Madrid Bibliografía Bibliografía para documentarse para hacer este trabajo desde la Gran Enciclopedia y Bibliografía Florencio Fiorone Enciclopedia Canina Noguer barra Anesa barra Rizoli Rizoli Editores Coma Milán 1973 O sea que esto es una revista italiana Rizoli Editores Entonces aquí pone Gómez Toldrá Salvador Gran Enciclopedia Canina Editorial Bruguera Barcelona 1980 Luego Caes Portugueses Estaloes Das Suas Rasas Clube Portugués de Canicultura Lisboa 1978 Viene de aquella época Bueno Ese es el origen del Castro Laboreiro y ya vemos lo que es divaga que si al final se remonta a perros desde muy antiguo el centro de Europa pasando por España posteriormente y llega a un pueblito llamado Castro Laboreiro Bueno Ahora vamos a la revista Todo Perros de la que yo fui colaborador en el que me publicaron varios trabajos basados en la realidad no inventados ¿de acuerdo? Esto es del mil perdón del mes de enero del 2002 número 87 precio de coste en aquella época en las pesetas 515 pesetas ¿vale? bien ahora vamos al Castro Laboreiro ¿de acuerdo? luego haremos un pase de fotografías que están aquí en estas revistas aquí dice perro de Castro Laboreiro el vecino guardián el difícil acceso a la zona de donde es originario y que le da nombre Castro Laboreiro hizo que se mantuviera durante mucho tiempo la pureza de la raza atentos a lo que dice manteniéndose su adaptación equilibrio y escasa exigencia volvemos a Portugal esta vez para tratar una de sus razas minoritarias pero no por ello carente de interés minoritarias luego yo cuando termine de presentarles lo que aquí viene escrito por dos por dos revistas una por la enciclopedia y esta por la revista todo perros ¿eh? luego yo les relataré mis investigaciones ajustadas a la realidad pero eso vendrá después aquí yo he subrayado un párrafo que les voy a leer la región de Castro Laboreiro está situada en el extremo norte de Portugal en una en una zona a la que se accede por tierras españolas rodeándola por el norte el este e incluso algo por el sur bueno yo el recorrido para ir a Castro Laboreiro pues nada llegué a Sevilla Sevilla con mi esposa Mercedes Guillén Rodríguez con mi hija Serina que creo si no recuerdo mal de eso hace 30 años mi hija tenía 7 años me parece nos tomamos unas vacaciones de 20 días para investigar el origen del perro de Castro Laboreiro pero ya en eso entraremos después bien yo lo hice por Sevilla Badajoz no Sevilla Badajoz no Sevilla Huelva 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 Faro y Faro que es el sur de Portugal y subimos 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 hasta Castro Laboreiro haciendo paradas por porque estábamos de vacaciones y llegamos a Castro Laboreiro entonces esta raza tiene como escenario la Sierra de Peneda una región montañosa agreste de vida dura para sus habitantes los cuales siempre se han dedicado al pastoreo el tipo de subsistencia junto al aislamiento llevó a la aparición de un tipo de perro con una serie de características específicas y bien marcadas que lo diferencian del resto de razas portuguesas el perro de Castro Laboreiro no es un perro pastor es un perro de guarda de ganado ¿de acuerdo? o sea tanto en la enciclopedia que hemos leído como esta llegan a Castro Laboreiro y ahí se encuentran con el perro ese es el lugar de origen pero hombre tenía que tener un origen bueno pues en la enciclopedia ya nos han dicho que bueno que de la península un perro también ganadero que entró del centro Europa hasta la península y tal bueno origen y evolución bueno aquí ya tenemos suficiente con eso voy a empezar a hacerle un paso de fotografías por la revista anterior que es más antigua aquí tiene un ejemplar cao de Castro Laboreiro otro ejemplar que probablemente sea el mismo perro observen que estos dos ejemplares suponiendo que son el mismo ejemplar o no no tienen espolones y no tienen las orejas plegadas en rosa ¿de acuerdo? fíjense este de arriba tampoco tiene espolones y las orejas lo mismo abajo hay un perro que no se parece pero también viene como Castro Laboreiro este de abajo tiene otro pelo tiene tendencia a plegar las orejas y tiene un espolón en cada pata posterior o sea en cada pata y el pelo es distinto y el perro es distinto completamente este de abajo recuerda recuerda algunos perros de ganao majoreros quédense con lo que acabo de decir los otros no nada y no tienen espolones aquí hay otro dos más que no sé si son los mismos me imagino que son los mismos porque estas personas que hacen revistas tienten por falta de material fotográfico a falsear la realidad y cuando les faltan datos para la historia falsean la realidad van divagando para acá y para allá y quedan bien bueno pues aquí se repite el mismo perro que digo que recuerda al perro de ganao majorero un espolón en cada pata la oreja plegada el pelo es distinto totalmente desde el punto de vista racial es otro perro y ya está de la gran enciclopedia ahora del 31 publicado el 31 del 1 del 2002 se han pasado varios años desde que se publicó ese trabajo los perros se corresponden con los que hemos visto antes bastante miren arriba a plumilla un dibujo un dibujo de un perro y aquí los ojos igual el mismo amarillo lo cual quiere decir que forman parte del mismo grupo racial abajo perdón abajo aquí uno echado y abajo uno de pie con la cabeza baja no tienen espolones ni las orejas plegadas las tienen bajas aquí el de arriba pliega un poquito las orejas otro perro aquí en las escaleras tres cachorros y abajo un perro que desde mi punto de vista es el más característico y más rústico y en este caso si recuerda habría que verlo en vivo y en conjunto aquí si me recuerda a mí a los perros de ganado majoreros que tantos años llevo estudiando el corte de cabeza lo cual quiere decir que estos perros no hay uniformidad racial aquí hay otros dos otro aquí a ver si lo vemos ahí lo vemos mejor vale pues bueno pues ya tenemos el cao de castro laboreiro de esas dos publicaciones pero ahora les voy a referir la realidad que yo viví yo fui de visita de tantas visitas que yo hice que he hecho a Gran Canaria viví allí seis años después ya me fui a Venezuela luego regresamos al año y nos establecimos en Tenerife por razones obvias aquí estaba la familia de mi esposa y entonces pues de entrada teníamos casa y comida porque de Venezuela vinimos con una mano atrás y otra mano alate yo me había gastado todo lo que había llevado estuvimos un año entonces como he relatado en el último vídeo a Mercedes Guillén Rodríguez mi esposa le dieron como interina una plaza de maestra de profesor de enseñanza general básica en Tamaimo entonces pues nos fuimos allá pero pero ya yo pienso que ya estaba aquí en la esperanza estábamos aquí viviendo en la esperanza en uno de los viajes que hice si ya estábamos aquí en la esperanza en uno de los viajes que leí que hice yo a Gran Canaria por cuestión de perros una vez hablando con Agustín López Melo y yo no recuerdo si estaba me imagino que sí Clemente Reyes Santana y me comentaba Agustín López Melo que había ido de vacaciones con una amiga en aquel entonces compañera porque él se había divorciado hacía años entonces tenía una compañera una señora con la que vivía y vivían juntos y yo la conocí estuve aquí en Tenerife también en un viaje que se llevó ya lo he relatado una perra llamada Isora me parece sí Isora que era Leonada hermana de Camada del primer Aruba Aruba primero bien fue de viaje de vacaciones a Portugal probablemente por aquel atractivo que tiene él se apellida López Melo López el padre y Melo la madre y yo cuando he hablado del padre que estaba con un perro de ganado de capa gris en las playitas de Gran Tarajal le he dicho el señor Melo pero fue una equivocación luego lo he estado pensando pero digo bueno ya llegará el momento que yo pueda corregir el fallo era López el padre de Agustín López Melo se apellidaba López el señor López yo no recuerdo el nombre yo lo conocí una vez estuve con Agustín López Melo en la casa de sus padres me los presentó allí estuvimos un rato no recuerdo si tomamos un café o algo y con la misma nos marchamos bien entonces Agustín López Melo me decía o nos decía no sé si estaba Clemente Reyes o alguien más allí no me acuerdo de eso que había estado en un pueblo Castro Laboreiro pueblo pequeñito frío allá en el norte en el noreste de Portugal Portugal es una franja del norte azul y limita con Galicia y que nada más entrar en el pueblo se encontró con un perro que era un perro majorero decía él dice un perro majorero igual que los que los majoreros de aquí de Fuerte Aventura bueno y bueno el hombre sorprendidísimo y lo comentaba y yo me quedé con esa copla ¿no? con esa historia que él nos relató entonces en la primera ocasión que yo tuve me quedé yo con mi afición al perro de una majorero que yo ya tenía perros majoreros digo pues yo tengo que investigar eso porque si era verdad podían parentar con el perro de ganado majorero y lo que yo me planteé a partir de entonces es el perro de ganado majorero venía de España o venía del norte de Portugal o de Portugal entonces nos fuimos en la década de los 90 o sea hace unos 30 31 años 30 años nos fuimos a Portugal desde abajo hacia arriba y llegamos a Portugal y entramos en una carreterita estrecha no recuerdo si partes de esa carretera eran todavía de tierra unos parajes muy bonitos con mucho verde y entramos en Castro Laboreiro nada más entrar en Castro Laboreiro paramos el automóvil para preguntar y allí mismo echado había un perro que me parece que ya lo he relatado en algún vídeo había echado un perro y me quedo mirando al perro y aquí a la derecha mismo había una casita seguirá la casita ahí antigua y era un un pequeño comercio una ventita ¿no? muy muy pobretona muy poca cosa y al entrar había una señora vestida de negro si no recuerdo mal de unos 55 o 60 años poco más o menos no recuerdo sentada gruesa ella y le pregunté si aquel perro era de ella y me dijo no nos dijo no dice es de un vecino ah muy bien entonces le compré una botella de vino de Portugal y yo soy bebedor de vino no borrachito de vino pero siempre desde mi familia que pues estilaba mucho en Lérida ¿no? en España del vino se toma entonces la cultura del vino ¿no? como Francia sobre todo partes de Francia de Italia de Portugal se produce mucho vino entonces compré una botella de vino tinto que por cierto era un vino extraordinario excelente y de vino entiendo algo entonces nada compré una botella de vino de un litro a granel nos montamos en el coche me parece que fue esta señora que yo le pregunté si había más perros y entonces nos indicó que una calle que fuéramos por allí un sitio muy pequeño que había un señor que los tenía bueno pues luego llegamos a casa de ese señor era una casa pequeña terrera como se le suele llamar en Canarias y recordaba mucho a viviendas de aquí del norte de Tenerife que eso me lo había dicho también Agustín López Melo que para su sorpresa había visto muchas construcciones que eran igual que en el norte de Tenerife claro origen portugués porque aquí se establecieron portugueses ya desde los primeros tiempos de la conquista en el repartimiento de tierras en las datas de aquí de Tenerife pues pone portugués cuando le adjudicaban partes parcelas para el cultivo para la supervivencia pues cuando era canario aborigen ponía canario cuando era portugués portugués incluso ponía gallego y cuando era español que no era gallego tal y cual pues no ponía nada simplemente el nombre y apellido es un terminado bien entonces llegamos a la casa del señor que esta señora nos había dicho y había dos hombres sentados delante de la casa había como una pequeña de piedra de piedra el suelo de piedra ¿no? como de lajas como una pequeña glorieta allí y unos banquitos para sentarse así en torno y la entrada de la casa muy de campo y estaban hablando unos hombres allí de 50 y pico 60 años 65 años y estaban hablando y allí había dos perros uno prácticamente negro y el otro bardín oscuro no tenían espolones y eso es lo que yo recuerdo ¿no? entonces yo le pregunté le dije que habíamos visto al entrar un perro y yo le conté de lo que por qué iba yo a Castro Laboreiro porque un amigo mío de Gran Canaria me había dicho y entonces le digo yo a estos dos señores a estos dos hombres que estaban hablando allí eran hombres de campo de ganadería de agricultura se les notaba ¿no? entonces les pregunté yo bueno y estos perros ¿por qué le llaman de Castro Laboreiro? y no es común a todo Portugal dice no, 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 no y a eso me parece que lo he relatado en algún vídeo dice no, 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 no estos perros todos los que encuentre por Faro y por todas partes son originarios de aquí y qué cosa ¿de aquí? ¿pero de dónde venían aquí? dice no, no tiene su explicación estos perros un señor de aquí él me dijo el nombre hacía muchos años hacía muchos años de eso pero él recordaba cuando era un muchachito ¿no? esos perros vamos a ver un señor de allí de Castro Laboreiro compró en España una punta de vacas no sé si serían de carne me imagino yo que serían de carne la retinta o cualquiera de ahí de Extremadura me imagino yo porque ahí ya estaba limitando entre Extremadura la zona de Castilla pues una punta de vacas y en el trato entraron los perros yo deduje porque no especificó entraron los perros en el trato con esa punta de vacas llegaron a Castro Laboreiro con los perros que compraron y entraban en el trato y eran perros de ganado pero esos perros que tenía allí no tienen espolones el que nos encontramos allá tampoco y esto de cuando yo leí estas revistas observé y quitando uno los demás no tienen espolones y las características excepto dos no recuerdan en absoluto nada al perro de ganado majorero lo que yo he conocido de lo más puro que yo he conocido y de lo menos puro no se parecen hay algo remoto porque el perro de ganado majorero se parece al mastín es raro el perro de ganado majorero que aunque venga mestizado que siempre se ha conservado como algo genuino característico de esta raza de perros mestizada y degenerada todo lo que ustedes quieran pero siempre las orejas plegadas en rosa e inserción alta y pequeña las orejas y luego los espolones generalmente doble espolón no todos tienen doble espolón pero la inmensa mayoría todavía hoy y el pelo se conserva en algún vídeo he dicho yo hablando del perro de ganado mejorero que no tienen su pelo pero después de haberlo dicho he estado yo reflexionando otra vez en el tema y observando la perra que tengo yo aquí que me regaló don Juan Fuentes Tavares que procede de allá de los esta perra se le regaló de cachorrita Tito Martínez de la asociación de allá ingeniero y de los de Castito Berriel me imagino que estarán emparentados esta perra si tiene su pelo la hija de momento no se le nota que tiene ya unos ocho meses y algo no ha tenido el primer celo ya pero pensando en los perros que yo he tenido aquí que llegué a tener 19 pues unos no y los otros sí lo cual quiere decir que por el camino generación tras generación pues unos no lo tienen porque se han ido mestizando con podencos con perros perdiceros no es que predomine el podenco y el perdicero o perdiguero como aquí se le dice perdicero pero si unos más otros menos pues entonces ya ha cambiado el pelaje de los perros la longitud la textura cuando uno los acaricia cuando uno los observa pues es distinto porque claro la raza en sí no se conserva pero los ejemplares más puros yo ahora puedo casi que afirmar sin temor a equivocarme de que sí tienen su pelo los genuinos los perros de ganado majoreros que eran comunes a todas las islas yo he estado viendo últimamente en mi teléfono móvil de un amigo que cuando tiene un encuentra alguna fotografía de años atrás y tal me lo manda y allí he visto un par de perros que son más grandes que los actuales majoreros bastante más secarrones flacos pero en fin el tipo Mastín y ya como hemos podido ver los perros más genuinos de lo que conservamos en nuestros días de las fotografías en el vídeo en el que yo hablo del Mastín canario bueno pues ahí se puede apreciar entonces el Castro Laboreiro no se parece a estos perros no ni a los Mastines genuinos tampoco son del mismo tronco probablemente pero hay diferencias considerables lo mismo que entre el perro de Sella de la Sierra de Estrella de Portugal tienen un pelo tienen mucho más pelo ¿no? recuerda a los Mastines tienen los espolones pero son distintos en algunos aspectos están emparentados sin duda y los de he estado viendo también en internet que ustedes pueden entrar también esto lo pueden ver en internet los de Sierra de Estrella los Mastines de Sierra de Estrella en Portugal luego detrás los montes también y verán que hay un parentesco algunos de ellos recuerdan totalmente a los Mastines españoles de los que descienden lo mismo que las Reses Bravas como dice Notar la Reses Bravas la mayor parte de las ganaderías de Reses Bravas de Portugal los orígenes están en España y ahí vienen los nombres cuando uno estudia las Reses Bravas de Portugal enseguida y cuando uno oía los ganaderos nos encontramos que dicen vienen de distintos ganaderos de la península ibérica digo perdón de España entonces esa es la historia del origen verdadero del perro Castro o sea del cao de Castro Laboreiro es de Castro Laboreiro pero que llegaron allí de manos de un señor de aquí de ahí de Castro Laboreiro que compró una punta de vacas seguramente de carne no de Bravas Reses Bravas porque ahí arriba no se crían no sé yo pienso a lo mejor las vacas eran de la rubia gallega podría ser también porque allí estuve estudiando el ganado vacuno y allí está la portuguesa como ya he dicho en algún vídeo y está la rubia gallega y luego está la cruzada entre rubia gallega y la portuguesa es más cortita más oscura de pelaje más cóncava la cornamenta es distinta la gallega es más clara de color es más grande mucho más hueso la cornamenta abierta espectacular impresionante aquí en Canarias está la vaca vasta que es esa y aquí se ha conservado muy pura y al parecer se han hecho estudios genéticos efectivamente llegaron a la conclusión como ya he relatado que yo estaba en lo cierto cuando hablaba con don Juan Capote el veterinario digo don Juan porque ya es un señor mayor cuando yo recuerdo cuando venía por aquí pues Juan Capote amigo y tal y que bueno entonces estos perros igual entraron con una punta de vacas gallegas de la rubia gallega o no no lo sé allí es cierto que vamos no he hecho un estudio por toda la zona en profundidad pero yo sí pregunté allí por la vaca se lo pregunté a una señora que ya lo he dicho en algún vídeo hablando del castro laboreiro que tuve que esperar un ratito porque nos dijeron que esta señora tenía una perra de castro laboreiro parida y entonces dice esta señora viene ahora con el ganado y pueden hablar con ella me dijeron esos dos señores entonces cuando esta señora vino bajó hacia su casa para encerrar el ganado traía unas cinco o seis reses y fue cuando nos dijo no esta me dijo esta es la portuguesa esta es la gallega y esta otra es cruzada de portuguesa con gallega en un vídeo está en un vídeo mío no sé en cuál y entonces cuando encerró el ganado nos llevó a ver la perra y la perra tenía dos cachorritos me parece dos o tres entonces yo cuando la vi claro sin más averiguaciones después de eso he estado estudiando he visto en la revista sexta y tal y bueno y hace años que he visto lo de las lo de la enciclopedia de Salvador Gómez Toldrá y Josefina de Rizzo y Editores bueno entonces Rizzo y Editores no Planeta Agostini entonces vi aquella perra allí y yo dije pues sí Agustín López me lo tenía razón pero no hice un estudio comparativo muy en detalle incluso me vendía podía haberle comprado de aquellos cachorritos dos o tres que tenía por diez mil pesetas pero claro nosotros estábamos de vacaciones y parábamos en hostales parábamos en hoteles y qué hacía yo con esos cachorros total que allí se quedaron los cachorros no llegamos a comprar ninguno bueno pues ese es el origen del perro de Castro Laboreiro espero que este vídeo sirva de algo para esclarecer el origen del verdadero cao de Castro Laboreiro para los portugueses y para los españoles y para cualquier estudioso probablemente los señores que allí nos encontramos que nosotros preguntamos que eran los que nos dieron la información uno de ellos ya no vivirán probablemente y ya no se recuerde allí cómo es que entraron esos perros pues que quede aquí este documento con este vídeo de que esos perros el origen verdadero es de España que fueron que entraron con una punta de vacas que compró un señor de allí de Castro Laboreiro y ahí tienen es importante porque claro hacerlo emparentarlo con el con el perro de ganado majorero como decía Agustín López Melo es que es como el majorero pues no yo sostengo que no es que pueda estar emparentado lo mismo que con los mastines el perro de ganado majorero está mucho más emparentado con el perro con el perro mastín español con los perros ganaderos mucho más que con el Castro Laboreiro eso sostengo yo habría que hacer los estudios genéticos que tengo entendido me ha llegado desde hace dos días noticias de que se han hecho estudios genéticos de las cinco razas cuando se hizo el estudio genético de las que ahora ya son cinco razas el ratonero de la palma por lo visto o sea ya ha sido reconocido pero cuando se hicieron los estudios genéticos no sé si fue en el 2013 según me comentaba mi hijo Manuel Curto Junior antes de ayer 2013 se hicieron los estudios genéticos del garafiano del perro de ganado majorero que yo no tenía noticias no tenía ni idea del perro de ganado majorero del garafiano del ratonero del podenco enano del hierro y del lobito del hierro bueno que yo sepa el único estudio que se hizo sobre el podenco enano del hierro o nano del hierro que ahora yo ya después de enterarme de eso pues bueno pues no lo voy a demorar más voy a sacar también tal cual yo estudié y publiqué el primer trabajo hecho a conciencia basado en la realidad hasta donde yo pude profundizar de la mano de Celio padrón aficionado a los caballos que él estuvo aquí hace muchos años por cuestión de los caballos y él fue quien me llevó a visitar cazadores en el hierro la isla del hierro muy pequeña con muy poca población y él conoce pues a los cazadores a la mayor parte de los que hay allí estaba relacionado no sé si Celio también estaba relacionado con la cacería pero bueno ya eso entraremos en el cuando hable yo del nano del hierro del podenco enano que también parece ser que estos cinco tipos de perros han sido estudiados genéticamente los resultados se obtuvieron en el 2013 estoy esperando que Manuel me traduzca la documentación que le ha pasado bueno que me han pasado a mí por el móvil ahora que me acuerdo un amigo mío de aquí que ahora no lo voy a mencionar ya lo mencionaré yo tengo la documentación de esos estudios en mi móvil teléfono móvil y yo se los he pasado a mi hijo Manuel y él se ha encargado de traducirlo pues yo tenía que maquetarlo no sé qué cosas y entonces yo ayer le urgí para que me lo pasara y hoy le he insistido otra vez porque quiero yo leerlo en español porque si yo lo he estado así leyendo un poquito por encima pero se me escapa casi todo entonces me dijo no te preocupes que yo te lo voy a traducir mediante el traductor de internet y no sé qué y bueno y entonces ya podré hablar en más precisión con más precisión pero que quise adelantarme antes de conocer los resultados genéticos de 2013 que ya haremos un vídeo pues quise adelantarme basando hacer el vídeo sobre el Castro Laboreiro basándome en los datos que yo ya tenía ahora vamos a ver qué hay en lo que me van a traducir de los estudios genéticos pero yo sostengo sin saber el resultado de los estudios genéticos que el perro de Castro Laboreiro no es un derivado del majorero ni el majorero un derivado del Castro Laboreiro porque Agustín López Melo si no recuerdo mal en aquellas fechas dijo no será que aquí lo trajeron los portugueses de allí de Portugal y a mí eso no me entró en la cabeza y cuando vi estos trabajos tampoco y cuando vi los perros dije no por ahí no van los tiros y sostengo que el perro de ganado majorero no desciende del Castro Laboreiro ni el Castro Laboreiro porque a eso lo planteé y me lo planteé hace años y no sé si llegué a escribir algo al respecto o de aquí de aquí de Fuerte Ventura pero claro yo he ido como diría ampliando los conocimientos estudiando el tema del Castro Laboreiro el perro de ganado mejorero y he llegado a la conclusión basándome en Viera y Clavijo en los acuerdos de los cabildos y tal que esto vino de España y desde que estuve en Castro Laboreiro aquellos eran de España que entraron en Castro Laboreiro vayan ustedes a saber si eran cuatro o cinco perros y de ahí se reprodujeron de forma endogámica y bueno se fueron poquito a poco extendiendo por eso cuando estudian el perro de Castro Laboreiro llegan allí pero previamente han hecho han divagado diciendo cosas que si vienen de aquí que si vienen de allá de Centro Europa y bla 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 nada en concreto pero es que así ha sido con la mayor parte de los orígenes de los perros y cuando se han conocido han mentido se le han inventado una mitología unos orígenes que no se corresponden con la realidad del origen de esos perros muchos y muchos lo han ocultado porque ya hemos visto y estoy seguro que en esos estudios genéticos no lo sé porque no los he leído todavía porque tengo que leerlos en español estos perros como yo decía no 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 de los perros aborígenes no nada que ver y lo he sostenido y ahí están mis vídeos mientras no me demuestren lo contrario yo he dicho puedo estar equivocado pero yo estoy en la absoluta convicción de que no estoy equivocado que no tiene nada que ver con los aborígenes ese aborigenismo eh es se origina es producto de la hispanofobia no del estudio sino la misma hispanofobia que se vive en Hispanoamérica en una parte de la población eh mayoritariamente inculta inducida por personas que han estado falseando la historia eh eso es la historia negra eh la hispanofobia bueno pues aquí se ha respirado eso también y claro tocarlo es complicado es delicado mejor dicho no es complicado es delicado porque luego te miran con malos ojos incluso dentro o sea entre algunos grupos eh de gente de la arqueología canaria no todos no 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 para nada eh pero eso es una cosa moderna es reciente pero que se deriva de secundino delgado cubillo luego la escuela de magisterio y algo más que se ha ido cociendo por ahí que se ha mantenido ahí y dentro del mundo el periodismo y entonces descendientes de españoles o sea y de portugueses y tal y cual mayoritariamente españoles bueno pues eso se ha respirado y todavía en un grupúsculo eh pues está metido eso y eso es la hispanofobia el aborigenismo es eso claro cuando uno lee autores actuales y no tan actuales de la historia de México eh de la historia de Colombia de la historia de España autores argentinos como Marcelo como Marcelo Gullo eh madre patria yo se lo recomiendo a cualquier español y no español compren el libro de Marcelo Gullo eh el libro madre patria y otro que ha publicado posteriormente yo los tengo aquí los he leído detenidamente eh y el segundo libro de en el mismo en la misma dirección diríamos el libro se titula nada por qué perdir perdón que el presidente actual nieto de cántabros eh eh dijo y escribió que tenía tanto el Vaticano como el rey de España pedir perdón ese señor es un castrado mental total un ignorante un ignorante y la señora que vive no sé si es la esposa de apellido me parece el segundo apellido ¿cómo se llama? es un apellido que se da bastante a ver Müller Müller el segundo apellido me parece que es Müller U con diéresis bien que parece ser que es historiadora pues vaya historiadora eh bueno que hay que pedir los españoles tenemos que pedir perdón y los que nos representan tanto en el catolicismo eh el papa de Roma eh de la iglesia como el rey de España y los políticos los españoles tenemos que pedir perdón por lo que bueno pues esa es la hispanofobia la hispanofobia y la historia negra de España ¿no? que viene coleando de hace tiempo entonces eh pues los perros de ganado majoreno de España el cao de Castro laboreiro de España el mastín detrás los montes eh de España porque yo los he estudiado conjuntamente con el mastín español con las distintas ramas pero todos tienen mucho en común lo que les une como raza es más que lo que los separa eh y el Castro laboreno es el que menos se parece porque probablemente tenga unos mestizajes pues que han ido perdiendo o es de otro grupo español pero porque en la península había distintas llamémosle razas con ese concepto moderno de razas ¿no? eh grupos raciales bien pues nada aquí tienen ustedes el Castro laboreiro y yo sostengo que el Castro laboreiro el origen que me dijo a mí que es este muy simple no hay que darle más vueltas el señor ese del Castro laboreiro que había entrado con una punta de vacas esos perros que habían entrado en el trato pues nada un cordial saludo pongan no un perro de Castro un cao de Castro laboreiro en sus vidas sino pongan un perro de presa canario de selección en sus vidas que les hará felices a ustedes y a sus hijos un cordial saludo un perro a sus hijos ,... por favor ho es a sus mujeres eso